Tu la ves, 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 una esquina sola, esquina como si no pasas na' Tu la ves, tu la ves, tu la ves, memo dime si tu la ves, tu la ves, una esquina sola, esquina como si no pasas na', juega con sus pelas, le queda bien sus telas, ya que la tengo en vez Que estamos aquí en lo que es la afirmación de mi veo del cará, el tiempo me dio la razón, para ustedes de corazón, de verdad los quiero mucho, que Dios los bendiga, cuídense, oyeron Como lo dijimos ahorita, loca, loca, loquita, quita, quita, yo lo coloco y ella lo quita, 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 yo lo coloco y ella lo quita, 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 yo lo coloco y ella lo quita, 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 yo lo coloco y ella lo quita, mi grita, bonita ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yomo ¿Cómo? En verdad soy Berto, en esto un experto Mamá, yo estoy buscando un cementerio Porque tengo que enterrarle esta noche un muerto Dale, nueve días Tú, quiero que sea mía en mi recámara Cámara, oye, no se apaga, gaga Tú, gaga ya, gaga ya, loca pa' el cara Oye, tú sabes que esto está de cara No te guíe, mi hermana Tú no eres fina, tú eres una de cara Tú no te guíe Tu cuerpo va a ser que estigue Yo dudo que como yo brille De cara, en una esquina posteada Manuel el pelo, con poca tela De acá la velo, ella está en celo Esquina, en una esquina posteada Mano en el pelo Tú viniste pa' la disco a matarte, dale, pues yo te voy a matar más. Tú viniste pa' la disco a matarte, dale, pues yo te voy a matar más. Pide más, más, yo te voy a matar más. Que yo te voy a matar más. Que yo te voy a matar más. No te duermas. Oye, qué cara en una esquina postia. Manuel El Pelo con poca tela. Desde que cumplí mi sueño, que con el ojo no consigo el sueño. Bueno, antes. Desde que cumplí mi sueño, no consigo el sueño. Tra, 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 tra. No se come, enséñame lo que tiene ahí debajo. Vamos pa' escumar, a jugar. Este es mi trabajo, no he relajo, no he improvisado. Mami, tú sabes que me tienes motivado. El pecho se me quiere salir del corazón. Estoy perdiendo la noción del tiempo y el viento soplando del aire acondicionado. Tú a mi lado, los dos desesperados. Más nervioso que ahorita. Un chamaco que no se quita. La gente cuando me ve en esta anima te juro que grita. Yo no se espero, mi rita, que la gente tanto juzgue. Yo no te juzgo, papá. Te gusta como me luzco. Produzco más que casi todo. Mucho más que casi todo. Me he quedado con casi todo. En Buster me he quedado con todo. Ya no digo por loco. Yo tengo el cielo por poco. Tú y yo. Tú y yo. Yo y tú. Tú y yo. Tú y yo. Yo, yo, yo. Yo y tú. Tú, tú, tú y yo. Yo, yo, yo. Y tú en una esquina. Ella solía jugando con su cabello bello. Como un destello del cielo cayendo una estrella fugaz. Tú si es capaz de matar lo que crees capaz. Tú no te escapas. Mami te puse una trampa. Compa. Rompa, 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 rompa. Rompa la disco. Métale suyito pa' la cortita. Mamá usted no se quita. Usted bonita. Está sequita. Y yo le unito un traguito conmigo hermana. Yo tengo mis pernas en mi lado. Me morís. Estos son historias, historias. Historias, historias, historias. Satie. Pasco.' Block. ldcrunk knots. El Se